12.53, luego de la muerte de una bebé en el Parque Nacional, las autoridades de Bogotá les pidieron hoy a los indígenas en Vera que se encuentran en tres puntos de la ciudad que permitan el ingreso del personal de salud para atenderlos. Además, solicitaron la intervención del Gobierno Nacional para reubicar a los indígenas en sus regiones de origen. Ya son 24 los niños fallecidos en estos lugares. Julián Ríos, ¿qué reporte tienen las autoridades distritales? Ana Milena, sobre la muerte de esta menor de tres meses y la situación que están atravesando los indígenas en Vera en el Parque Nacional, hay una reunión con carácter de urgencia aquí en la Secretaría de Gobierno donde están actuando las autoridades distritales con representantes de los indígenas en Vera. Revive la polémica sobre la situación de los en Vera aquí en varios puntos de Bogotá y también las autoridades han pedido al Gobierno Nacional que intervenga e incluso a los mismos en Vera para que permitan el ingreso a estos sitios y poderles hacer todo lo que tiene que ver con el tema de salud y también entregarles alimentos. El distrito, en cabeza del secretario de salud, Gerson Bermond, explicó una de las causas de la muerte, según ellos, de por lo menos 24 menores indígenas en Vera en Bogotá durante los últimos tres años. La situación se complica cuando estos líderes que están en estas entidades no nos permiten el ingreso de la misión médica para hacer nuestras lavadoras de seguimiento con esta población. Cuando nosotros exigimos que se dirijan a entidades hospitalarias, las comunidades no acceden a los servicios de salud como se les ha recomendado. En el Parque Nacional se encuentran agrupados en varios cambuches más de 700 indígenas en Vera y el 50% son menores de edad. El fin de semana murió una menor de tres meses por causas que son investigadas. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, planteó algunas soluciones que se discutirán con los líderes en Vera. Una, retornar a su territorio. 83% de las personas que están en el parque quieren volver a su territorio. Es un proceso que debemos hacer de la mano con la nación y en ese sentido tenemos que trabajar conjuntamente para lograr que el retorno del territorio se dé en condiciones además de sostenibilidad. No que vayan y vuelvan, sino que vayan y permanezcan un buen tiempo en el territorio. Y la Defensoría del Pueblo también pidió intervención al Gobierno Nacional en los puntos donde se encuentran los indígenas para que los en Vera puedan retornar con todas las garantías a sus territorios. Y además que ellos permitan las brigadas de salud. Le hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tierras como máxima autoridad de tierras de la nación para priorizar los procesos de identificación, legalización y adjudicación de predios a favor de las comunidades en Vera, en la capital del país. Con miras a que tengan una reeducación con plena garantía de sus derechos. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se ha hecho presencia permanente en el Parque Nacional acompañando a las familias en Vera y verificando que los niños se encuentren en buenas condiciones de salud y alimenticias. Y en el año 2022, en medio de algunas tensiones se había logrado que estos indígenas en Vera que estaban en el Parque Nacional regresaran a sus territorios. Sin embargo, volvieron y se asentaron nuevamente en este punto del centro de Bogotá. ¿Qué pasó con los acuerdos? ¿Qué sucedió para que estos indígenas regresaran? Hablamos con varios funcionarios que estuvieron en esas mesas de diálogo. Con esta firma en mayo de 2022, gobierno nacional y distrital pusieron fin a la toma de comunidades indígenas más extensa y emblemática en la capital. Durante más de ocho meses, a la interperie y en condiciones de inhabitabilidad, cerca de 2.000 indígenas agrupados en 15 pueblos de regiones como Risaralda y Chocó, convirtieron el emblemático Parque Nacional en un gigantesco campamento. El acuerdo que tardó meses contemplaba planes de retorno, acompañamiento con medidas de seguridad, caracterización de las comunidades y las inversiones para estas comunidades con respecto al nuevo plan de desarrollo. Lo cierto es que al cabo de meses, nuevamente el parque fue tomado. La pregunta es, ¿qué pasó? Que le está pidiendo al gobierno nacional que le entregue unos predios para ellos poder habitar. Habitar. Y eso tiene una serie de dificultades y tensiones sociales detrás de eso, pues, porque no ha sido fácil, digamos, esa adaptación de ellos a la ciudad y esa complejidad que también su cultura misma tiene. Punto a resaltar desde acá. Ya Bogotá no tiene nada más que ofrecer, ni en la administración de Claudia López, ni en la actual de Carlos Fernando Galán. Se han invertido más de 4.178 millones de pesos en la atención de indígenas, pero literalmente lo que ellos necesitan y exigen es el retorno a sus tierras. Pese a los operativos de retorno, una de las grandes talanqueras sin duda fue la falta de garantías, dada la difícil situación de orden público y la amenaza de los actores armados. Hubo cuatro procesos de movilización respecto al retorno de la comunidad indígena. El primero en noviembre del 2021, luego de la mesa en octubre y el último en mayo del 2022. Para funcionarios que atendieron la situación en su momento, de por medio también existen intereses de los líderes de las comunidades. También hay un juego de intereses interno entre algunos liderazgos de esas comunidades, que no permite que tampoco los diálogos sean un poco más flexibles. Y mientras esta imagen se convierte en parte del paisaje para los bogotanos, ya son dos los gobiernos distritales y dos los presidenciales, que tratan de resolver una situación que parece no tener fin, y donde una vez más los menores que habitan en estas condiciones llevan la peor parte. Revive así la polémica por la situación de los indígenas en ver aquí en la capital de la República, y en próximos minutos o en contadas horas, muy posiblemente entreguen un resultado de la reunión que se está adelantando aquí en la Secretaría de Gobierno sobre la situación de los indígenas en vera. Pues Julián, hagamos un repaso de la situación de los pueblos indígenas que llegaron a Bogotá en los últimos tres años y dónde están distribuidos. Los primeros indígenas llegaron en 2021 desplazados por la violencia de regiones como Chocó y Risaralda, y se instalaron en el Parque Nacional. En el 2022, el gobierno distrital adecua a los albergues temporales La Rioja y La Florida en Bogotá para brindarles atención. Según la reciente caracterización de la Unidad para las Víctimas en Bogotá, hay 2.195 indígenas en vera, de los cuales 785 están en el Parque Nacional. 607 indígenas se encuentran en el albergue Upila, Florida. En el albergue temporal La Rioja hay 590 en vera, Catío. 174 personas se encuentran en el albergue temporal El Buen Samaritano. Y finalmente, en Ciudad Bolívar se identificó a 39 personas pertenecientes a la comunidad indígena en vera, Dóvida. Justamente, un juez falló una tutela que presentó el concejal de Bogotá, Julian Uzcategui, a favor de los menores indígenas de la comunidad en vera que están en el Parque Nacional. Ese fallo obliga al ICBF a hacer seguimiento a la situación de los menores. Noticias Caracol buscó una respuesta del ICBF sobre este caso y la entidad dijo que emitirá un comunicado al respecto, pero por ahora no se va a pronunciar públicamente sobre el tema.